Aprovechando el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, la Secretaría de Desarrollo Económico va a organizar una gran feria, en la cual invitamos a todas las mujeres embigadeñas a que nos acompañen. Esta se realizará el 14 de marzo en la Casa de las Mujeres Empoderadas. Allá tendremos actividades como registro de hojas de vida, orientación laboral y también habrán empresas con vacantes para que ustedes puedan conseguir empleo. Esperamos nos puedan acompañar.